La intención la tenemos, nos gustaría, ahorita pretende la CGT, todo está dado a lo que dicen los compañeros de otros gremios, ¿no es cierto? Esta posibilidad la han propuesto otros compañeros, es por eso que nosotros hemos tomado la iniciativa y hemos aceptado el desafío. Pero te vuelvo a repetir, creo que en días más ya se va a definir si hay otra lista, si realmente somos nosotros los candidatos, bueno, a nosotros nos encantaría, pero bueno, vamos a ver qué dicen los compañeros de otros gremios. ¿En diciembre va a estar la asamblea de elección? Se habla de que para el 2 de diciembre van a ser las elecciones. Bueno, en principio serías vos y a lo mejor el Quevedo del SUAM, digamos, serían los dos nombres que estarían sonando en este momento. Sí, sí, yo creo que son los dos nombres y puede haber algún otro candidato que pueda surgir en estos días. Bueno, bienvenido sea, sería una buena posibilidad de que sea una elección democrática, sería bueno que seamos elegidos por elección y no por única opción. Así que bueno, estamos dispuestos a exponernos y a seguir y a trabajar y a transitar y todo de acuerdo a lo que nos sugieren los demás gremios.